Flor. Flor. Jasmine. Bueno, ya tenemos algo en común. Ah, ¿por lo de la flor? Sí, por lo de la flor. Bueno, después nos vemos. Dale, dale. ¿Le pasa algo? ¿A quién? A ella. ¿A Jasmine? Sí, conmigo, no sé, tiene mala onda. Ay, yo te dije, ese pibe... Ay, qué bronca. Vos es hermosa, Flor. Vos mereces a alguien que te quiera... Que te quiera de verdad. ¿Y yo cuál soy? ¿Vos? Mira, Dani Maritos. Sí. Vos, uno, déjame pensar. Tienes que ser uno muy lindo. Merro. Un gato. Dame el gatito. Lo voy a bautizar Jasmine. En tu honor. Ay, perdón. Perdón, perdón. Voy a buscar un trago. Para Flor. Flor. Sí, sí, sí. Ay, bueno, gracias por liberarme a tu subchef. ¿No se dice así? Sí, creo que sí. Subchef, ¿no? Subchef. Gracias. Vete, Juan Carlos, la babita. ¿Dios tarde? Seguís justo, Dani. ¿Qué hiciste? Yo quiero que sea feliz, Flor. Me parece que te vas a arrepentir. ¿Por qué? Por eso. No es fácil servirle en bandeja a la persona que amás a otro. Hijo, dale. Dale vos. Escúchame, Flor. No quiero que pienses cualquier cosa. No, que vos pensaste lo mismo que yo, ¿no? Por eso no quería que yo lo viera. No, no, fue una situación un poco rara. ¿Rara? ¿Están mi mejor amiga con mi futuro marido? No sé. ¿Cómo me podés hacer una cosa así, Jambi? ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo los vi? Los vi, los vi. Los vi con Daniel. Tengo mal por vos, boluda, porque... Ay, no entiendes que vengo a trabajar pensando en que vas a estar y por eso me pongo contenta, que quiero estar con vos para hacerte sonreír, porque... Ay, porque me gusta, boluda. Ay, que me gusta mucho. Ay, no, 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 no. Que me voy a ir del hotel. No, no entiendo. ¿Qué, no vas a estar en mi casamiento? Voy a estar en tu casamiento. Sí, quiero estar. Y después me voy a ir. Pero yo no quiero que te vayas. Bueno, esto se trata de amor. Cuando uno ama a alguien, quiere estar para toda la vida con esa persona. Flor, yo te deseo que en este momento vos sientas eso. Que sea para toda la vida. Bueno, gracias, Jass. ¿Cómo estás? Más o menos. Voy a ser yo desde mi lugar para ayudarte, para que las cosas cambien. Ok. Eh, ¿podés hacer que Dani y Flor no se casen? No. No, pues ya se casaron, ¿viste? Horrible. Entonces ya está, no podés hacer nada. Estuvo bueno, como, no sé, terminar mi última noche así de soltera, hablando con vos. Está bueno. A mí también me gustó pasar nuestra última noche. Flor, si no te veo, quiero que seas muy feliz. Que yo te quiero. Yo también te quiero. Un montón. Te quiero pedir que, por favor, la cuides mucho y la hagas muy feliz a Flor. Ok. Ok. Obvio. ¿Qué pasa? No puedo. ¿Puedo parar? Dale, en serio. ¿Estás segura? Sí. ¿Qué pasa a Jasmín con Florencia? Yo me doy cuenta cuando dos personas están enamoradas, como Flor y Jasmín. Flor ama a Jasmín y Jasmín ama a Flor. ¿Quién tiene que...? Hola. ¿Estás bien? ¿Estás bien? No, no. No, no voy a estar mejor cuando hable con Dani, supongo. No sé por qué no pude. Sí. Me doy cuenta, pero ¿por qué? ¿Por qué? No sé. Te fui. No, no, es que no quiero ir al hotel. Quiero estar acá con vos. Me voy. No, 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 no. Por favor, no, no. ¿Por qué no? No te vayas acá, por favor. Yo te necesito, necesito que te quedes acá conmigo. Flor, no, para. Flor. ¿Qué haces acá? ¿No estabas en Córdoba? Nunca me fui a Córdoba, al final. Ah. Sí, sí, recibí un telegrama para presentarme de vuelta acá a mi trabajo. Ah. Por eso. ¿Y volviste por eso? Porque quise volví. Flora, ¿a vos te pasan cosas conmigo? ¿En qué sentido? Cosas. ¿Cómo cosas? Cosas. ¿Qué, qué? No, no me pasa. O sea, sí. Bueno, no sé qué me pasa, Jasmín, de verdad. No lo puedo anunciar. Yo lo último que quiero es estar mal con vos. Gracias. Mira, Flor, yo lo único que quiero es que vos seas feliz. Eso. Solo. Yo también. Quiero que vos seas feliz. Ay, Dios. Como que yo no me puedo borrar de la cabeza el día que yo me emborraché y vos me llevaste a tu casa. ¿Te acordás? Y que me cuidaste y que yo me quedé a dormir. ¿Y? Nada, eso. ¿Eso? Sí, que no me puedo borrar de eso. Yo tampoco. Me quedé medio corta con el desayuno. ¿No hay otra cosita para comer? Tengo hambre. Sí. ¿Qué estás haciendo? No, que hiciste así, en la hoja. No, estoy haciéndole el menú que me pidió Javo y me salió mal. Ay, te pusiste recolorada. ¿Qué? Que te pusiste unos galletas todos colorados. Que si yo tuviera la plata, ¿no? Y vos, ¿te escaparías conmigo? No. ¿No? No. Pero yo no me quiero escapar para que nadie sepa de vos ni de mí. Yo no soy así. Viste que yo me fui. Y después cuando volví, en el bolso había 100.000 dólares y faltaban 5.000. ¿Vos me estás... te estás desconfiando de mí? No, 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 no. ¿Me estás acusando a mí de haber reina? No, 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 no. Por favor, por favor, Jazmín, no. Yo no te voy a juzgar. Estoy acá para escucharte. Sé que te pasa algo, estás rara. Bueno, está bien que... que me pasan cosas con Jazmín. ¡Ay! ¿Qué? 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 Che, Jazmín, yo no sé cómo pedirte perdón por lo que pasó. Yo ya te perdoné, Flor. No, no me perdonaste. Ya está. Bueno. Ok, me voy. Está arrepentida de verdad. No sabe cómo pedirte perdón, pero está arrepentida. Oh. Afloja. Dale, ustedes tienen algo re lindo. Súper puro. ¿No estaría bueno que se corte así? Te vi, juntabas margaritas del mantel, ya sé que te trate bastante mal. ¿Qué? Qué hermoso que cantás. Qué linda voz que tenés, Jazmín. Esta era la canción que no te acordabas. Sí. ¿Por qué me perdonaste? Esto significa que no puedo estar enojada mucho tiempo con vos. No, no, no. No emociones. Qué bueno. Viste, ya gusta. ¿Querés que te haga el desayuno? No. ¿Desayunamos? No, no, no. No. Esta vez quiero hacértelo yo. Tengo una cosa para vos. ¿Qué? Ay, me da un poco de vergüenza. Bueno, es una pavada, eh. Es una pulsera y que yo tengo la misma. Buenas noches, ¿van a cenar? Sí, vamos a cenar. Sí. Ah, bueno. Yo ahora les traigo. Lindas pulseras, ¿eh? Ah, sí. A mí me viene muy bien que vos cenés con nosotros. O sea, está bien. Quizás es egoísta de mi parte pedírtelo. Pero, pero, de verdad, o sea, me hace muy bien que vos estés ahí cerca de mí. Son ustedes dos para mí que lo importante que es para mí tenerlos acá conmigo, que si yo llego a perder a alguno de ustedes, me muero. Y, por ejemplo, es como que, no sé, me van a elegir entre vos y vos. O sea, sí, a mí me gusta estar con los dos. Porque yo debería elegir entre vos y vos. ¿Florencia sabe? ¿De quién me habla? No sé. Que te gustan las mujeres. Ay, por favor, chicos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Te puedo explicar? Ay, me asustan. ¿Qué pasó? No, 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 está todo bien. Está bien. Malva, no pasó nada. ¿Pero qué no quiero que te pase nada malo? No me va a pasar nada malo a mí. Quédate tranquila. Porque no quiero que nadie nos despare, ¿eh? Nadie nos va a separar. ¿Qué te quiero? Yo también te quiero. No, 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 no. Igual Jerónimo la acompañó en el clínico. ¿Cómo un golpe en la cabeza? No pasa nada. ¿Qué? ¿Cómo está? ¿Qué? ¿Cómo está? Está bien. No, no, no. ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¡Para, pará! ¿Pero por qué la llamaron a Jerónimo y no a mí? Ay, yo sabía que te había pasado algo. Lo sentía acá. ¿Qué sos? ¿Brujita? No. Es que... pienso en vos todo el día y... y entonces ya sé lo que te pasa hasta cuando no estamos juntas. Bueno. Por favor. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.